Lo primero que debe hacer antes de cargar, descargar o conducir un vehículo tanque es hacer una inspección. Si su vehículo necesita una CDL de clase A o B, necesita una certificación de tanque si desea transportar gas líquido o líquido en un tanque de carga acoplado permanentemente con una capacidad superior a 119 galones. Lo más importante a tener en cuenta en cualquier vehículo tanque es las fugas. Merma describe el espacio que debe permitir para que los líquidos se expandan. En comparación a un vehículo comercial normal, cuando hace cambio de carril en un vehículo tanque debe tomar una distancia más larga. Al conducir un vehículo tanque debe recordar que los caminos mojados aumentarán la distancia de frenado normal a un 100%. Cuando un vehículo tanque comienza a patinar su primera prioridad debe ser restablecer la tracción. Al conducir un vehículo tanque debe tener extremo cuidado y conducir suavemente. Cuando se acerca a una curva debe reducir la velocidad al frenar un vehículo tanque debe tener especial cuidado de no pirar rápidamente. Para controlar el oleaje, su frenado debe caracterizarse por presión constante. Cuando conduce en una curva debe acelerar un poco. ¿Bajo qué circunstancia pueden cargar un tanque de carga en su totalidad? Ninguna. Debe tener especial cuidado al cargar vehículos densos tales como aquellos con ácido porque pueden exceder el límite de peso del vehículo. ¿Cuál de los siguientes tanques tiene una mayor probabilidad de tener el oleaje hacia adelante y hacia atrás de mayor fuerza? Un tanque de interior liso. La cantidad de líquido que carga en un tanque depende de todos los anteriores factores. El peso del líquido, la cantidad que el líquido se expandirá en tránsito. Al conducir un vehículo tanque para evitar patinajes, debe asegurarse de que no hace ninguna de las siguientes. No maniobrará en exceso ni acelerará en exceso. ¿Cuál de los siguientes tomará el tiempo más largo para parar? Un vehículo tanque vacío. ¿Cuál de los siguientes productos tiene mayor posibilidad a ser transportado en un tanque de interior liso? Leche. En tanques con compuertas debe tener cuidado con la distribución del peso. Para vehículos tanque, el equipo de emergencia será diferente para cada tipo de vehículo. Cuando conduce un tanque de interior liso, debe ejercer extrema precaución especialmente al parar y arrancar. ¿Por qué los productos alimenticios no pueden transportarse en tanques con contrapuertas? Por razones sanitarias. Comparado con la manera de conducir otros vehículos comerciales, cuando conduce un vehículo tanque, debe. Aumentar su distancia de seguimiento. Al frenar en un vehículo tanque, debe asegurarse de que no suelta los frenos demasiado pronto. Los requisitos de merma son diferentes para cada líquido. ¿Cuál de las siguientes declaraciones es más precisa? Todos los vehículos tanques son diferentes. Los tanques con contrapuertas de líquido pueden ser objeto de oleaje de lado a lado. Al conducir vehículos tanque, debe tener extremo cuidado y conducir suavemente. Cuando un vehículo tanque comienza a patinar, su primera prioridad debe ser restablecer la tracción. ¿Cuál de los siguientes tanques tiene una mayor probabilidad de tener el oleaje hacia adelante y hacia atrás de mayor fuerza? Un tanque de interior liso. Para controlar el oleaje, su frenado debe caracterizarse por… Presión constante. Al conducir un vehículo tanque para evitar patinajes, debe asegurarse de que no… Hace ninguna de las siguientes, maniobra en exceso o acelera en exceso. ¿Cuál de las siguientes válvulas debe verificar cuidadosamente antes de conducir? Todas las anteriores. Cierre. Cierre. Descarga. Y carga. Se requiere una certificación de tanque para ciertos vehículos que transportan… Líquido o gases. Si su vehículo necesita una CDL de clase A o B, necesita una certificación de tanque si desea transportar gas líquido o líquido en un tanque de carga acoplado permanentemente con una capacidad superior a… 119 galones. ¿Cuál de los siguientes es particularmente fácil de volcar? Un tanque líquido. Si lo descubren manejando un vehículo con fugas, le van a… Prevenir que continúe conduciendo. Nunca debe conducir un vehículo tanque con… Válvulas o tapas de boca y respiraderos abiertos. Debe verificar que todas las válvulas estén en la posición correctamente antes de… Hacer cualquiera de las siguientes. Descargar o cargar. La mejor manera de verificar si hay fuga es… Mirar debajo y alrededor del vehículo. Se necesita una certificación de tanque para… Todas las anteriores. Gases no peligrosos, gases peligrosos y líquidos no peligrosos. Debe prestar mucha atención a la distribución del peso si su tanque tiene… Con puertas. La mejor manera de saber cómo inspeccionar un vehículo tanque es… Leer el manual del operador. Las curvas de la carretera y las rampas de entrada o salida deben maniobrar… Muy por debajo del límite de velocidad. Si remorca un tanque portátil con un vehículo que necesita una… CDL clase A o B debe tener una certificación de tanque si el tanque tiene una capacidad superior a… Mil galones. Si un oleaje líquido se mueve hacia la parte delantera del camión tenderá a ser empujado… Hacia adelante. Lo primero que debes hacer antes de cargar, descargar o conducir un vehículo tanque es… Hacer una inspección. Los tanques pueden volcarse en las curvas si viajan… Al límite de velocidad. La mejor manera de afrontar el oleaje líquido es… Familiarizarse con el manejo del vehículo. Si un camión se encuentra en una superficie rebaladiza durante una parada… El oleaje líquido puede empujarlo a… La intersección. Los vehículos tanque necesitan habilidades especiales de manejo debido a… Su alto centro de gravedad… Todas las tuberías, conexiones y ductos deben revisarse con especial cuidado… Alrededor de las uniones. Lo más importante a tener en cuenta en cualquier vehículo tanque es… Las fugas. Si está conduciendo un vehículo que está goteando líquido o gases… ¿Quién puede ser responsable de los costos de limpieza? La autoridad de las carreteras. El término oleaje líquido describe… El movimiento del líquido dentro de un tanque. Conducir un vehículo que está goteando líquidos o gases es… Una ofensa criminal. criminal. Las tapas de las bocas y respiraderos deben tener… Juntas. Conducir un vehículo que está goteando líquidos o gases es… Una ofensa criminal. Si remorca un tanque portátil con un vehículo que necesita una CDL clase A o B… Debe tener una certificación de tanque… Si el tanque tiene una capacidad superior a… Galones. 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 Galones.